En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estando yo estudiando primero de estudios eclesiásticos, el ciclo institucional, recuerdo que uno de los profesores que teníamos, que ahora ocupa un cargo muy importante en un movimiento muy grande de la Iglesia, Comunión y Liberación, nos contó una anécdota que le había sucedido a él junto con otros compañeros sacerdotes. Nos dijo que con frecuencia ellos visitaban a algunos enfermos de un hospital que atendía un amigo suyo, que era capellán de ese lugar. Y que se dedicaban a pasar por las habitaciones de los enfermos que requerían la visita del sacerdote. Y estaban un rato con él, le daban conversación, le preguntaban cómo se encontraba, hablaban sobre la familia, sobre los problemas que tenía, tanto físicos como a lo mejor de otro tipo. Pero que rara vez hablaban de Dios. Y que, bueno, pues ellos iban a hacer esa obra de caridad, consolar, acompañar. Que en cierta ocasión se presentaron en la habitación y vieron que el señor estaba especialmente feliz. La enfermedad seguía siendo la misma, además era incurable. Y entonces le preguntan, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan contento? Y entonces él le respondió, pues ha venido a visitarme un pastor protestante, me ha dicho que Dios me ama, que me va a salvar si le ofrezco los dolores. Y me siento feliz, porque me ha dado esperanza. Y entonces el profesor nos decía, nosotros habíamos estado meses visitando a este señor. Nosotros habíamos estado acompañando a esta persona, pero no le habíamos dado lo que necesitaba. Le habíamos dado consuelo, le habíamos acompañado en su dolor. Pero lo más importante, que es Cristo, no se lo habíamos dado. Y esta lección que este profesor nos dio a los alumnos de primero de estudios eclesiásticos, creo que es una lección que todos deberíamos aprender. Hoy celebramos la fiesta del Domun o la evangelización de todos los pueblos. Si la iglesia no evangeliza, su misión no tiene sentido. Si la iglesia no evangeliza, puede dejar de existir, porque entonces no lleva a cabo la misión que Cristo le encomendó, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Que la iglesia junto con la predicación del evangelio, lo que llamamos evangelización, tenga que hacer obras de caridad, no hay ninguna duda. Que la iglesia junto con esa obra que es la evangelización, tenga que promover la defensa de la dignidad de la persona, nadie lo duda. Pero que en primer lugar, la iglesia como sacramento universal de salvación, es decir, como signo sensible de la gracia de Dios, tiene que llevar la salvación y la esperanza al corazón de todos los hombres. Y en nuestra sociedad no sólo hay muchos ciegos morales, que los hay. Muchos de ellos no son culpables, son hijos de su época, viven en un momento donde, por ejemplo, la ideología de género confunde a muchos adolescentes y jóvenes. Les hace creer que todo está bien y que todo está permitido y que aunque uno nazca hombre o mujer, eso no significa nada. Tú puedes cambiarlo porque a lo mejor no es lo que te satisface. Eso que es la ideología de género o una parte, un aspecto de la ideología de género. Es importante que la iglesia defienda la verdad, pero por encima de todo, la iglesia tiene que iluminar las conciencias de los hombres para llevar esperanza y la esperanza de la salvación. Tenemos que predicar a Cristo y hablar del amor de Dios, de la salvación que Cristo nos ha traído, que es el perdón de los pecados, y por lo tanto tenemos que hablar de la vida eterna. De esa vida eterna que disfrutaremos cuando pasemos de esta vida a la otra, si hemos tenido fe en Cristo, si en nuestra vida le hemos abierto al corazón al Señor, si porque tenemos fe hemos luchado por dejar que Dios limpie y sane los pecados que cometo. Pero cuando la iglesia no habla de la salvación, cuando la iglesia se dedica solamente a hacer obras sociales que son importantes o a fundar colegios que son importantes, pero que no es lo esencial, está dejando de cumplir la misión primordial por la que Dios creó esta institución. Para llevar el evangelio, para llevar el nombre de Cristo, para llevar la esperanza que sólo Jesús da y que nosotros, como miembros de este cuerpo místico de Cristo, tenemos el deber de proclamar y de llevar al corazón de todos los hombres. Eso es lo primero que nos enseña esta fiesta. ¿Qué es la iglesia? Sacramento de salvación, porque lleva los bienes espirituales que Cristo ganó para nosotros muriendo y resucitando en la cruz. La muerte no es el final del camino. La muerte no es más que, gracias a Cristo, la puerta que da acceso al encuentro pleno con nuestro Padre Dios. Y después de la muerte pasaremos a un juicio personal, donde el Señor nos va a examinar del amor. Y del amor, en primer lugar, del amor que hemos sentido hacia el que sufre, hacia el que no tiene fe, hacia el que no tiene esperanza, hacia la persona que porque no tiene fe y no tiene esperanza ante las cruces y problemas de la vida, se siente solo, se siente por tanto desvalido. Cuando tú eres luz, cuando hablas de Cristo, cuando tú amas y tienes obras de caridad con las personas que sufren, estás siendo instrumento del Señor. Y por lo tanto, la iglesia, como sacramento universal de salvación, sabe que su deber es llevar la salvación de Cristo y a la vez promover la justicia. Y esa justicia implica la defensa de los derechos del hombre, que son los derechos de Dios, los derechos de la persona, del no nacido. La defensa de la familia natural, constituida así por designio divino. El hombre y la mujer se unirán y formarán una sola carne. Defendemos la justicia cuando, con nuestras obras de caridad, ayudamos a los necesitados. Todo eso es complementario con lo anterior, porque a lo mejor estamos dando palos de ciego, dando no lo que necesitan las personas y la gente, las personas necesitan ante todo esperanza, la luz de la verdad que les ilumine, que les haga saber que cuando se han equivocado tienen alguien que aboga por ellos y que les perdona. Ese es Cristo. Que les haga saber que no están solos ante sus miserias y caídas. Ese es Jesús, que perdona sus culpas y que junto con Cristo tienen la intercesión de nuestra madre la Virgen María y también la intercesión de los santos, que interceden ante Dios por nosotros, que somos pecadores, para que la gracia del Señor transforme y cambie nuestra vida. Por lo tanto, en primer lugar, no perdamos de vista cuál es la misión que Cristo te encomendó, porque tú, como miembro del cuerpo místico de Cristo, tienes esa tarea. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No vaya que nos ocurra como a este profesor mío, que visitaban al enfermo, acompañaron al enfermo, pero no le dieron lo más importante que necesitaba el enfermo, la esperanza ante su enfermedad, la esperanza ante sus dolores, la esperanza ante la muerte que previsiblemente iba a ocurrir en un plazo breve de tiempo en su vida. Por eso, la Iglesia nos recuerda que tenemos que ser luz en medio del mundo. Y lo seremos si nosotros tenemos con Cristo una relación personal basada en el amor. En el amor porque si nosotros venimos a la Iglesia solo por miedo, no creo que nadie hoy en día lo haga, solo por temor a la condenación, no estaremos dando un testimonio liberador ante el mundo. Y si venimos solo por interés y solo cuando estoy necesitado, tampoco estaremos dando el testimonio que el mundo necesita ver y el testimonio que necesita el mundo es el de un corazón que ama, una persona que se ha encontrado con un tú que es Dios, que me quiere y que me ama y que por eso, por mí, subí a la cruz para salvarme. El cristianismo es la religión de un yo, que somos cada uno de nosotros, con un tú que es el Dios encarnado, que te dice que te quiere y que por ti se entregó para redimirte y que el pecado no tuviera la última palabra en tu vida. En segundo lugar, junto con la fe que nace de nuestra relación con Dios, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos, sobre todo en los momentos difíciles? Ahora que hemos atravesado o estamos atravesando esta pandemia, que parece ser que ya vemos la luz al final del túnel, pero nos hemos comportado como personas con esperanza cuando desde el obispado, que hizo caso, lógicamente, a lo que Sanidad decía, nos dijeron que teníamos que suspender el culto público, sin embargo, en el decreto del presidente del gobierno y el propio arzobispo de Madrid, pidieron que las iglesias quedaran abiertas. Entonces, esta iglesia permanecía abierta todo el día y todos los días, menos para celebrar la Eucaristía, estaba prohibido, no podía ser culto abierto y para la hora de la comida, que también teníamos que comer nosotros. Y el resto del día estaba todo el día abierta la iglesia y un seminarista rezando, pidiendo al Señor y dispuesto a dar la comunión a aquel que lo necesitara. Durante dos horas por la mañana confesaba el padre Jacobo, que en aquel tiempo estaba aquí con nosotros, por la tarde yo confesaba otras dos horas. Al principio no venía nadie. Después, cuando la gente se fue enterando, fuisteis viniendo con más frecuencia. ¿Por qué cerrar las iglesias? Estaba permitido, se podían dejar abiertas. Si era cuando más necesitábamos esperanza. Cuando uno tiene fe, obra en consecuencia a su fe. Si para mí Dios es lo más importante y no estoy haciendo nada malo, abro el templo, estoy dispuesto a aceptar y atender a las personas, a aquellos que vengan, porque para eso soy sacerdote, y a los que no vengan también, porque para eso rezo por ellos. Esto es tener fe. ¿Cómo hemos vivido nosotros la pandemia? ¿Con fe y con esperanza? ¿O recluidos y atemorizados? No digo para no contagiarnos, sino atemorizados, pensando se nos va la vida. Y no hemos hecho nada. Ni hemos ofrecido a la pandemia los dolores que la pandemia ha conllevado, el sufrimiento que la pandemia ha conllevado. Pero, ¿cómo nos hemos comportado ante las dificultades de la vida, la pandemia y el resto de problemas que tenemos? Porque en función de cuál sea nuestro comportamiento, estaremos siendo luz o no en medio del mundo. ¿Y cómo te comportas en tu trabajo, en tus relaciones sociales, en tus relaciones familiares? De esa manera, si eres una persona que tienes principios, ¿serás luz? Si eres una persona veleta, que dice una cosa, mañana dice la contraria, solo en función de sus apetencias y comodidades, desde luego, luz no eres. Y testimonio tampoco. Serás antitestimonio. Porque te comportas como una persona coherente con tu fe, iluminas. Los demás no entenderán, no comprenderán sus problemas, pero sentirán que tanto tu forma de vivir, de comportarte, les estimula, les ilumina, y además podrán encontrar en ti un modelo y un camino a seguir. Además de que encontrarán esas obras de misericordia y caridad que tú haces y que ayuda a los pobres y necesitados. Por eso, queridos amigos, nuestra fe nos hace vivir de una manera distinta a como los que no tienen fe. No somos mejores. Seguimos teniendo pecados, miserias, porque somos débiles. Pero se tiene que notar que tenemos fe, que nuestra fe es la que mueve nuestro corazón y la que nos hace comportarnos de una manera distinta a como se comportan aquellos que, sin culpa suya, no tienen fe, porque quizás nadie les habló del Dios encarnado, del Dios que por nosotros sube a la cruz, del Dios que resucita y que por eso nos gana la salvación derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Vivamos, por tanto, con esperanza como este Señor al que le hablaron de la salvación y que le aseguraron que se ofrecía sus dolores y se fiaba del Señor obtendría la salvación en el más allá. Esta vida pasa, pero después de esta vida Dios Padre nos espera con los brazos abiertos si hemos creído en Él, si como el ciego del Evangelio hemos pedido insistentemente que el Señor nos conceda la salvación, es decir, la santidad, es decir, la conversión verdadera de nuestros pecados. Que el Señor siempre se asemilla en nuestro corazón y que dé el fruto al que Él tiene derecho, al que Él tiene derecho y nosotros, por tanto, deber. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Gracias.